... ...también tiene ciertas tasas de antisemitismo y también le han abierto las puertas a Hezbollah para que opere... ...a su pueblo, pero en aleación a esto, tiene inquisado en el centro del poder de la dictadura un cartel de drogas. Pues yo lo que creo es que Nicolás Maduro, aquí lo que estamos viendo no solamente es que él ha albergado terroristas colombianos desde hace muchos años, sino que una vez más ratifica que Venezuela es un santuario para terroristas y para narcotraficantes. Pero también compartimos el valor de la seguridad, porque nosotros consideramos que la seguridad es un valor democrático y un activo social. Y nosotros hemos recibido de Estados Unidos e Israel para combatir el terrorismo, porque nosotros sabemos que el terrorismo es una manifestación de la corrupción. Y también hemos dejado en claro que trabajaremos con nuestros aliados para combatir todas las organizaciones terroristas del mundo. Desde hace 48 horas le informé al gobierno colombiano, estoy en mi casa, no estoy huyendo. Le informé de que esas armas le pertenecían al pueblo venezolano porque fueron comprados dentro del contrato que se estableció por el presidente interino, firmado por JJ Rendón, por el señor Bergana y los asesores norteamericanos. La asesora del expresidente y ahora senador colombiano Álvaro Uribe, María Claudia Daza, renunció a su cargo en el contexto de nuevas revelaciones sobre el caso de la compra de votos durante las elecciones presidenciales del 2018 a favor de la campaña de Iván Duque. La dimisión se produjo después de que Uribe señalara que el teléfono de su empleada figuraba en las interceptaciones al narcotraficante José Hernández, alias Ñeñe, supuestamente involucrado en el fraude electoral. Y es que en la supuesta conversación telefónica, la funcionaria y el delincuente acuerdan sobornos para favorecer la candidatura de Duque. Vamos a ir a suelo colombiano, donde se muestran nuevas evidencias que involucran al presidente Iván Duque en un escándalo de corrupción electoral. Está involucrado junto a un narcotraficante llamado José Guillermo Hernández y junto al expresidente de la nación, Álvaro Uribe Vélez, en este caso. El escándalo de la compra de votos en Colombia para beneficiar la candidatura del actual presidente Iván Duque ha sumado un nuevo actor. El paramilitar Lucas Ñeco, considerado a 24 años de presión por varios delitos. En el audio que relaciona a Iván Duque con el narcotráfico, también se establece su vínculo con Lucas Ñeco y se revela que el entonces presidente Álvaro Uribe habló con quien fuera gobernador del César cuando las tropas paramilitares de Salvatore Mancuso y Jorge Cuarenta se asentaron en el departamento y contaron con su apoyo. El embajador de este país en Uruguay, Fernando Sanclemente, será vinculado al proceso de investigación que adelanta la fiscalía por el hallazgo de un laboratorio de cocaína en una finca de su propiedad. Los voceros de Naciones Unidas le están pidiendo al gobierno no meter en cuarentena las investigaciones contra los autores de estos crímenes, pues su accionar se ha vuelto cada vez más sangriento desde que sus víctimas están confinadas. La matanza de líderes sociales a manos de los sicarios continúa sin que el Estado pareciera tener poder o interés en frenar. Para la próxima semana está programada la audiencia de imputación de cargos contra el abogado Diego Cadena por la presunta manipulación de testigos en el caso del expresidente Álvaro Uribe. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito denunció en su más reciente informe que Colombia es el responsable del 70% de la cocaína que se produce a nivel mundial. La ONU reveló que la producción mundial de cocaína llegó a máximos históricos y señala a Colombia como principal responsable. La ONU también afirma que Estados Unidos sigue siendo el consumidor número uno del mundo y alerta sobre un dramático incremento en el número de muertes por consumo de drogas en el planeta. En Venezuela detuvieron a tres personas involucradas en el intento de magnicidio fallido contra el presidente Nicolás Maduro. Estas explosiones de ayer en Caracas han despertado reacciones. La primera de ellas, la del propio presidente Nicolás Maduro, que calificó el incidente como un atentado contra su vida y lanzó una acusación directa en contra del gobierno de Colombia. ¿Es ya visto de esta manera Colombia la plataforma para intentar la desestabilización permanente sobre Venezuela? ¿Es Colombia que funge ese papel? Sí, me parece que con las declaraciones de hoy de Clíber Alcalá se termina, digamos, de reconfirmar el rol que juega Colombia en la estrategia de asedio contra Venezuela. En otras noticias, un intento de invasión armada a Venezuela fue frustrada por elementos del ejército y la policía bolivariana. Así lo afirmó el ministro de Interior, explicando que tras arpar de Colombia en lanchas rápidas, los mercenarios trataron de ingresar durante la madrugada a cometer actos terroristas. Antonio Sequea Torres me informa que esta operación va a ser un éxito porque está apoyado por el gobierno colombiano en su totalidad. Hemos sido entrenados, sí, fuimos entrenados. Yo considero que todo ayuda, todo apoyo que venga del exterior, de países que estén verdaderamente comprometidos. Y todo aquel que quiera venir a Colombia y colocar su granito de arena por la libertad de nuestro pueblo, de esta lucha, que es muy, muy valorado. Todo aquel que venga y aporte su granito de arena en la lucha de los venezolanos por Venezuela, siempre va a ser bienvenido. Colombia. Colombia. Colombia, Colombia, Colombia. Colombia, cuna del narcotráfico, producción de drogas, de capos de la droga, de carteles de la droga, de lavado de dinero. Bueno, de toda una industria alrededor de la droga. Con su principal socio, que es el que le compra la... ¿Cómo dicen? La merca, ¿qué es que le dicen? El que le compra la merca, Estados Unidos. Ahora, en Estados Unidos nunca agarran a nadie del cartel de Chicago. Yo nunca he visto eso. Ni en películas, pues. Del cartel de no sé qué cosas. Eso no existe. ¿Cómo llega la droga a Estados Unidos y quién la distribuye? Pues los barrios. Para las urbanizaciones. ¿Quién la distribuye? ¿Cómo se distribuye? ¿Sola? No, no, no. Pero bueno.